¿Qué es el plan 2030? Este plan tiene su base en cuatro pilares que son clima, economía, agua y media natural y personas y comunidades. Tal es así, toda la empresa, toda la compañía a nivel mundial está implicada y todos los departamentos trabajan para ello. De manera que nos hemos planteado que como objetivo fundamental en el 2030 un tercio de nuestra facturación provenga de las soluciones sostenibles.